Música 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 Y aunque tu padre no aprobó esta relación Me sigo insistiendo en tu perdón Lo único que importa es que tu corazón Te está buscando, por la nariz gritando Esto me está matando Te está buscando, por la nariz gritando Como un loco en tu avance Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Yo te juro que es eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Y yo sin ti y tú sin mí Yo no puedo vivir así Yo no quiero seguir así Oh no Yo no quiero que me dejes por favor Y te pido perdón Gracias 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 Más cariño, que es un perro que en el piso para el piso limbo Esto está como, como pa, como pa, como pa Va a pasarlo caliente con toda mi gente No saborece el sol, bronceo y el calor No puede estar mejor Eso está como, como pa, como pa, como pa Va a bailar ropa caliente, de espalda y de frente No saborece el sol, bronceo y el calor No puede estar mejor Sub, sub, suba Súbala, bájala, por debajo, pásala, suelta la cadera Mueve lo que quieres ahí, sigue, síguelo así Pa' que no tiene fin, activa, briga, la casa candela Vista la suerte, un desatelo, así que el paso que suena Las rumbas, vuela, hay muchas niñas, brilla esa escena Para ser una nuestra derecha, un desatelo, así que el piso para el piso inhalar De esta manera, un desatelo, así que el piso inhalar De esta manera, el piso inhalar Con toda mi gente Nos favorece el sol Bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, supa Eso es ya como como va Como va, como parruca Va a bailar un caliente De espada y de frente Nos favorece el sol Bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, supa La mamá es que me gusta Como la cintura el ritmo se ajusta Su movimiento es una dulzura Su movimiento es una dulzura No importan las banderas Se sale el santo fe Aquí abre todo el que quiera No la pare ahora Bronceado Mano arriba no la dejes caer Bronceado Seguimos al amanecer Me vas llevando de arriba El sol no hay temperatura Yo te voy bailando Llego No te arrastras Que está en la escala coche Para que yo sea así Por los pasajeros Y voy Eso está como como va Como va, como parruca Va pasando el caliente Con toda la gente Nos favorece el sol Bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, supa Eso está como como va Como va, como parruca Va a bailar un caliente Espalda y el frente No suavorece el sol No se abre el calor No puede estar mejor Su, su, supa Ma, ma, masido Ma, ma, masido Ma, ma, masido Ta, 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 cha, cha Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándose el momento, el lugar Perdóname si te molesto Si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidar el teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Una aventura yo te voy a dar Una aventura te voy a dar No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer No sé que acabo de conocerte Es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo Quiero hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo Quiero hacer travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Hola bebé Bueno vamos ahí Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Desde mi calento en tu corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Venga todas ahí Bailando 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 Tu cuerpo y el mío llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me va consumiendo Me va saturando Con tu física y tu piel Mi tratamiento en la tonía La cerveza y el tequila Y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía Tu color, tu fantasía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Una noche loca y besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche erónea, con tremenda loca Bratos arriba, oh, 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 oh Tú me miras y me llamas a otra dimensión, fascina a otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón, tus latidos aceleran a mi corazón Quiero mirar el destino, no poder tocarte, abrazarte y sentir la maje de tu olor Bailando, 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 tu fuego ya mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me va consumiendo, me va saturando Con tu física, tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu bote con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Estoy tan tremenda loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Tu tremenda loca Venga Pintero Estos brazos Ahí que los veamos Arriba Oh, 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 oh